Lo de seguir todas tus huellas En cada fiesta y en la escuela Es porque tienes dando vueltas a mi corazón Lo del graffiti de tu casa Donde te puse quien te ama Sé que fue muy mal apuntada Te pido perdón Y es que nunca me pelas Ni con la mirada Ni volteas Guardas la distancia En buen plan Te doy mi palabra Solo quiero hablar Te juro que esto no es obsesión Intenta conocerte aunque sea solucía No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu bebida No es obsesión Quiero salir contigo la noche Y que cumplirás No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu bebida A tu bebida Lo del poema en tu ventana Con mi labial color naranja Es porque estoy enamorada Y ya no sé qué hacer Lo de llevarte serenata Cada dos fines de semana Es porque tengo la esperanza Es porque tengo la esperanza De volverte a ver Y es que nunca me pelas Ni con la mirada Ni volteas Guardas la distancia En buen plan Te doy mi palabra Solo quiero hablar Te juro que esto no es obsesión Intenta conocerte aunque sea solucía No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu bebida No es obsesión Quiero salir contigo la noche Y que cumplirás No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu bebida A tu bebida Te juro que esto no es obsesión No es obsesión Intenta conocerte aunque sea solucía No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu bebida No es obsesión Si estás contigo la noche Y que cumplirás No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu bebida No es obsesión 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 Gracias.